Seguimos los ney, sigue rompiendo la música, que los otros sigamos rompiendo en la calle. Tú sabes quién habla, la Jota. El que joda contigo le vamos a pasar por encima. Los diablos, este hijo de puta. La sombrilla. Y me indigo. Me pesa la cintura por la clope en el maón. Los dracos y las 40 tienen voto y intención. Tú te pasas conmigo y yo te parto el melón. En la calle anda a fuego como bralio estoy fogón. Me pesa la cintura por la clope en el maón. Los dracos y las 40 tienen voto y intención. Tú te pasas conmigo y yo te parto el melón. En la calle anda a fuego como bralio estoy fogón. Buscando patroncito, cabrón, estoy aborrecido. Si lo pillo en la 7, te le juro, le doy 100 tiros. El trick en la 2 litros. Si no hay fallo, lo tiro en la panta. Dame el pin y le caí toda la ganga. Me encanta verlos muertos, soy amante de estos fuletes. Les voy a pasar por encima donde están que nunca vienen. Para el pitcher dame un kilo. Los tengo mamando, están llamando. Están dando quejas y el pan solo está pichando. Me duele la espalda por todos estos peines en mi bulto. Yo no mando a nadie, yo mismo saco y los busco. Sigo chilindrina viviendo de todos estos tecos. Con él estoy uniquileando, estoy fugao, yo le campeo. Me pesa la cintura por la clope en el maón. Los dracos y las 40 tienen voto y intención. Tú te pasas conmigo y yo te parto el melón. En la calle ando a fuego como braleo estoy fogón. Me pesa la cintura por la clope en el maón. Los dracos y las 40 tienen voto y intención. Tú te pasas conmigo y yo te parto el melón. En la calle ando a fuego como braleo estoy fogón. Visto caro, fumo caro, me vi de un descaro. Me viste en el Mercedes y tus ojos se pusieron claro. Le gusta el negrito y no soy el del ojo. Claro, las cuotas a mí me llueven y de eso ustedes están claros. Se pegan de este bicho y ella me saca la honey. En la calle yo la muevo como si yo fuera Tony. Dice que me van a meter, dime tú y quién. ¿Qué me van a meter, dime tú y quién? Yo me bajé y se la pegué, es el que yo le borré. Más de cien en la cara de el Mercedes, ven. Mándala directa y si tú quieres nos vemos. En la calle ando a fuego donde sea te metemos. Ey, pero aunque listo lo que tú quieras, que aquí en mi bloque hay más palos que escaleras. Usted no rompó el albro, el que yo saco con todos los diablos de la doble. Y no duran tres días, atentamente pa' todo. Y me sombras y me naces, aunque hay lo que suele sacar el bicho. Le andan a todos los verdaderos, diablos de fila decía. La W hasta Wyoming y de Wyoming a Yoren y de Yoren al Calimano. Y de Calimano a Yau, ¿qué van a hacer los que mandan en to'l lao? Campe, bicho. No era late money, ronca, cabrón, que aquí nadie te va a tocar, ¿oí? Mira, dímelo, índigo. Late money, sin misericordia, ¿oíste, cabrón? No te vamos a robarín por ahí en la calle. No te vamos a robarín por ahí en la calle. No te vamos a tocar, hija de puta. Dímelo, H. Dímelo, H. Dímelo, H. Desde el monstruo, en Norte, Philly, me cago en la madre, ¿oíste? Ponca, cabrón, ronca, todo lo que te estáis del bicho, cabrón, ¿qué? Puedes verte la bojita. Maravovic, OV Music. Dímelo, Night Money, dile a estos cabrones que se sienten y presten atención. La ruta del monstruo en Norte, Philly, ya tenemos nosotros. Y J, el que tenga dudas, que se tire, papi, que se lo van a comer los tiburones, atentamente. J, el que tenga dudas, que se lo van a comer los tiburones, a 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 los tiburones. Dímelo, Night Money, papi, dale acá a la cama de por 19, papi, estamos tiburones, diablos de PR, partner, Philly, papi, no hay misericordia pa' nadie en la calle.